hola qué tal toda mi gente bienvenido a otro vídeo de este su canal en esta ocasión voy a mostrarles cómo instalar youtube key en su smart tv en esta ocasión vamos a hacerlo con este televisor de la marca LG y como vemos en el menú de aplicaciones como le damos vemos hacia la derecha de la izquierda que no está instalado youtube key recuerden que todas las aplicaciones las instalamos desde ahí donde dice LG content store es la tienda de aplicaciones para descargar cualquier aplicación a su smart tv entonces muchos me dicen que lo han buscado en la tienda de aplicaciones y no le aparece entonces aquí vamos a ver vemos que no está vamos a darle aquí donde dice aplicaciones vamos a ver ahí no no aparecen nada más aparece youtube tv y la aplicación de youtube normal no aparece entonces vamos a buscarlo aquí en el en en la opción de búsqueda lo buscamos manualmente youtube y youtube y para niños me lo hay le damos y está buscando fíjense youtube aquí y no aparece aún ni siquiera buscándolo por búsqueda fíjense que no apareció entonces mi gente miren esta es para solucionar ese problema es de la misma forma como lo hicimos cuando estamos instalando netflix que no aparecía en parte y ni siquiera la tienda de aplicaciones y para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí al menú de de configuración pero le di donde no era le damos para atrás le damos al menú de configuración del televisor mirenlo ahí el menú de configuración y en esta opción le damos donde dice todos los ajustes todos los ajustes una vez se despliega un menú más amplio y nos vamos a la opción general opción general y ahí nos da varias varios otros submenú varias opciones entonces que vamos a elegir la opción ubicación en ubicación tenemos que este país de servicio eeuu lo que vamos a hacerle cambiar el país de servicio güey güey el país de servicio le damos a méxico en este caso lo podemos utilizar cánada o otros por méxico y lo cambiamos fíjense ahí ahí nos pide una confirmación que si deseamos continuar al cambiar el país de servicio elegimos que sí cuando veamos a que si el equipo se va a iniciar veamos que si el equipo se va a pagar y se va a iniciar automáticamente si su televisor no se reinicia que hay modelos que no se va a pagar automáticamente entonces usted lo lo apaga con el control remoto lo vea le da a apagar y le da a encender en el pueblo la mayoría se apaga y se encienden automáticamente cuando uno acepta ese cambio el equipo se reinicio vamos que suba esta hdmi 1 ok ahí ya subió entonces vamos a darle al menú de aplicaciones le damos entonces vamos a irnos hacia los lados vemos que no está verdad no está aún así no está pero ahora vamos a hacer lo siguiente como hicimos ahorita entramos a la tenda de aplicaciones le di de nuevo a la tenda de aplicaciones el g content estuvo recuerden cada vez que cambiamos de país tenemos que aceptar los cambios los acuerdos de usuario le damos aquí aceptar todo se van a marcar toda la casilla le damos aceptar aceptar todo entonces van a marcar toda la casilla esto siempre lo va a pedir al hacer un cambio de país de servicio y ahí entonces va a entrar a la tenda de aplicaciones y cuando entre buscamos a youtube kit y ahí lo podemos ver perdonen porque el internet está un poco lento así por eso estamos tardando un poco en estos días está lloviendo y cuando llueve aquí el internet se pone un poco lento ella cargó viéndose vamos a buscar youtube kit lo podemos buscar en la aplicación o allá en la en la opción de búsqueda vamos de la que dice aplicaciones ahí vemos en la segunda y abajo donde dice apareció youtube que me lo hay youtube que le damos clic y ahí no va a manda a la opción de descarga o de instalar mejor dicho le damos a instalar y ahí tenemos entonces youtube que es nuestro televisor y le damos a instalar ahí se está instalando y ahí no dijo en la esquina superior derecha la aplicación se ha instalado con éxito porque al final de la baja de aplicaciones entonces le damos ahí a lanzamiento y ahí sale nuestra aplicación recuerden cuando instalamos esta aplicación tenemos que ingresar nuestra cuenta ingresamos nuestra cuenta aquí en el menú principal y listo recuerden que tienen que seguir los pasos de youtube ya que es una aplicación para niños antes de todo voy a darle aquí a la baja de aplicaciones o al menú de aplicaciones para ver que si se quedó instalada en la aplicación en la baja nos vamos aquí al final recuerden que no había nada y míralo ahí está al final de la aplicación bien así que ese vídeo lo voy a dejar hasta aquí lo podemos mover mira lo podemos mover aquí hacia adelante hacia adelante para tenerlo aquí en el primer lugar ahora sí mi gente nos vemos en un próximo vídeo lo voy a dejar hasta aquí si el vídeo le gustó me lo hace saber con like no olviden suscribirse y comentar nos vemos en la próxima no